Llega a tu escuela, estamos entregando banderas por todos lados, en esta oportunidad entregamos la bandera a la escuela 1-552, justamente bandera argentina, hablamos con la directora Marisa Brondino y esto sucedía, mirá. Buen día Argentina en tu escuela llegó hasta Godoy Cruz para hacer entrega de una nueva bandera y coincidentemente a la escuela bandera argentina. Si hay algo que nos pone contentos es conocer a los chicos cada vez que llegamos a una escuela, así que los vamos a conocer, los vamos a saludar. ¡Hola chicos! Estamos ya con la directora del establecimiento Marisa Brondino, que bueno Marisa nos encanta venir a traerles esta bandera que seguramente muchos la necesitaban. Sí, totalmente, así que bueno yo primero agradecerles y por permitirnos que los chicos tengan este regalo, digamos, esta alegría. Bueno, la escuela está de aniversario. Sí, el año que viene cumplimos 50 años, como dicen por ahí los carteles, ofreciendo educación como único camino. Así que estamos, bueno, trabajando mucho, buscando todo tipo de donaciones, trabajando fuertemente todo el equipo de docentes, de padres, de alumnos para poner la escuela como corresponde, porque 50 años ofreciendo formación y educación es todo un logro y bueno, vamos a hacer una gran fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!